hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact chicos chicas gamers estamos ahora con este nuevo puzzle chicos el cual si tú pisas por aquí no pasa nada aquí tú pisas todo y no pasa nada leemos aquí y mira lo que nos dice y lo que es diferente deberá ser iluminado iluminado por igual entonces nosotros para poder resolver este acertijo debemos teletransportarnos por este portal el cual nos llevará a la siguiente parte de este puzzle ya que es de dos partes consta de dos partes una estaba ya y la otra es la que está acá adelante como puedes ver allí a continuación en tu pantalla estamos viendo apreciando esta baldosa entonces qué es lo que debemos iluminar que sea igual entonces chicos lo que debemos iluminar es las partes que allá no estaban iluminadas recuerden que allá estaba de la siguiente manera allá estaba vamos a pisar estas allá estaba así estas tres que debemos hacer nosotros apagar esta dejar estas apagadas e iluminar las que no estaban iluminadas allá entonces sería esta así este orden por aquí vamos por aquí miren que aquí ya cuando pisemos esta que viene listo hemos descifrado este acertijo entonces chicos ya solamente es reclamar el cofre intentar ir allá a ver si hay más recompensa porque recuerden que es dos partes vamos a ver si hay recompensa si no hay recompensa yo me estoy despidiendo espero que te haya ayudado si fue así por favor recuerda apoyarme con un buen like compartiendo este vídeo y suscribiéndote si aún no estás suscrito entonces chicos hemos llegado a esta parte y evidentemente no nos han dejado ningún cofre entonces pues nada chicos ya hemos solucionado este acertijo no sé si ese electro estaba allá pero bueno chicos chao chao y hasta la próxima bye bye cada vez más ya ¡Suscríbete al canal!